No, mujer, que no, no, vale, no pasa nada, nada, adiós. ¿Lo ves? Te dije que Toñi y Fernando nos iban a acabar fallando. ¿Qué pasa? ¿Que este restaurante es muy caro? ¿Qué va? Solo si pides algo. ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? No, no hay nadie. ¿Entonces quién me está hablando? No sé, yo no. ¿Quieres salir a atendernos, por favor? Vaya, hombre. No se podían preparar una ensaladita en su casa. ¡Anda, coño! ¡Si es Belén Esteban y su niño! Encantada. Pero bueno. Buenas noches. Tenemos mesa. A ver. ¿A qué nombre? Roberto García. Vamos a ver. ¿Roberto García? ¿Roberto García? ¿Qué pasa? ¿Que no ve usted bien? ¿Tan de cerca, no? Ahora, ahora. Sí, sí, sí. Roberto García. Una mesa para diez a las cuatro de la noche. No, no. Una mesa para cuatro a las diez de la noche. Bueno, pues ya están todos aquí. Pasen, pasen. No, no, al final nos han faltado las otras dos personas. Ah, que eran seis. Bueno, mire, déjalo. ¿Por qué no nos acompaña a la mesa? No. Mejor les acompaño yo, que sé dónde está. Qué gracia tengo. Pase por aquí, por favor. Perdónen, no tengo linterna. Pasen. Pásame. A ver. ¿Les gusta? No sé. Pues... ¿Les gusta? Sí. Esta, ¿verdad? Esta misma, claro. Aunque está reservada, no importa. No importa. Siéntense, por favor. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué propina van a dejarme? ¿Por qué? Para saber cómo las tengo que atender. Oiga, eh, camarera. ¿Qué pasa? ¿Viene esa sopa o qué? Pues como no la lleve yo, no creo. Pues eso digo, que la traiga. Ahora voy. Vamos a ver. ¿Qué van a tomar los señores? ¿Qué van a beber? Eh, eh, no sabemos lo que vamos a tomar desde el principio. Pues si ustedes no lo saben... ¿Qué tiene? Yo, un sueño que me caigo. No, digo, ¿qué nos recomienda? Ah, ah, que vayan preparando 10.000 de barba. Por barba, por barba. ¿Nos podría traer la carta, por favor? Si no nos ha escrito nadie. El menú. Ah, la carta, la carta. Claro, es como no se explican. A ver, venga. Venga usted. Ay, perdónenme, perdónenme, por favor. Perdónenme. Perdónenme. Debo haber agua, ¿verdad? No, no, mejor vino blanco. No sé si nos queda. ¿Tiene pasta? Si yo tuviera pasta, iba a estar aquí de camarera. Este... Pasta, pasta de la que se come. Ah, sí, 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 sí. Buenísimas. Tortellini. Tu padre. ¿Cómo? Eh, no, mejor, cariño, compartimos una ensalada. Eso, compartan. ¿Y de segundo? ¿De segundo? Ay, de segundo. Hace mucho que no sé nada. Era muy majo. Pero, pero... Tenía el problema de que bebía mucho. Y claro, para estar delante del público, pues no podíamos atenderle, lo tuvimos que echar. Porque no podía estar con el público porque le daba. Pero, ¿qué dice? Déjala, cariño, no entres al trapo. No entres al trapo. ¿Tienen ustedes pescado? Ah, sí, 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 sí. Buenísimo. Pues tráigame un gallo a la plancha. No, no. No, pues yo no tenemos. Me he dicho que pescado. No se entera de nada. Es verdad, ¿eh? Es que su señora es un poco tonta. Bueno, ¿y los percebes qué tal? Ay, señora. Ay, gracias por acordarse de mí. Muy bien, muy bien. Mire, me lo soparé el mes pasado. Ya puedo hacer así con los pies. Una recuperación muy larga, ¿eh? Eso sí. Nada, es imposible. A ver, déjame a mí. ¿Con qué viene la carne? Con un plato debajo, para que no se caiga. Qué falde de gilipollas. Digo de acompañamiento. Pues viene sola, pero si quiere yo le pongo los panchos. Me lo duro. Me lo duro. Me lo duro. Mire, yo tomaré solomillo y mi marido también. Muy bien. ¿Y usted? Yo soy el marido. Ya, pero ¿qué va a tomar? Solomillo. Muy bien. ¿Y usted? Yo también, solomillo. Muy bien. De beber agua, ¿no? Sí. No, mejor vino blanco. Yo les he dicho que me parece que no tenemos. Pero vino blanco, prefiero. ¿Prefiero vino blanco? Solomillo. ¿Y el solomillo? ¿Y el solomillo? ¿Va, el solomillo? El solomillo de comer. Solomillo de comer. Mándelo a la cocina. Marchando cuatro solomillos. Dos. En su punto. En el tuyo. No te jones. Camarera. ¿Por qué? Camarera, por favor. Esta carne está fría. Claro, bonita. La vaca lleva dos meses muerta. ¿Cómo quieres que esté guapa? Y hace media hora que le hemos pedido dos cervezas. Claro. Es que hace media hora que se me ha olvidado. ¡Qué desastre! ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Enseguida vengo. ¡Ah! ¿De postre querrían tomar algo? No, de postre luego, déjelo. Entonces, ¿qué les traigo? ¡Mi sopa! Gracias. ¿Y qué más me ha dicho? Con tropezones, con lo que quieran. No sé. Con tropezones no lo sé. ¡Qué bochorno, por Dios! Vamos. A esta le hace un análisis de sangre y da JB positivo. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos? Ahora que por fin hemos pedido, ni hablar. Yo de aquí no me muevo. ¡Quiero mi solomillo! ¡Ole, pedazo de político que se ha perdido este país! Oye, menos cachondeo, ¿eh? Aquí les traigo el vino. Oiga, ¿ustedes no son? ¿Dónde están? Señora, que estamos aquí. Créeme, por favor, no se me cambien de sitio. ¿Se va a avisar? Oiga, nosotros le hemos pedido vino blanco. Ya, pero es que a mí me gusta más el tinto. Con el tinto no hay que esperar. No, pero es igual, hija mía. Es que no lo quedamos, este. Claro que sí, faltaría más. El final es blanco. El final es turbio. No, es, no, rosado. Rosado. Rosado tirando a malva. A malva, a malva. Qué agradable sucesa, señora. Bueno, rosado o tinto da igual. Cosecha del 92. Excelente. Yo llevo borracha desde entonces. Sí, sí. Por el mundo. Por la señora. Oiga, oiga, mundo. Oiga, perdón. Oiga. Diga. Señora, señora. Aquel caballero le está llamando. No, no. La está llamando a usted. Claro. Es que con el restaurante lleno, pues como que me estreso mucho. Camarena, por favor. ¿Qué quiere? Ya no me puedo partir en cuatro, lo siento. ¿A la carta? ¿A la qué carta? Ahora, espérate. Eh, mire. Púmate un pitillo. Sí. Hola, qué tal, encantada. ¿Qué, mire? ¿Me ha pasado unos días? Sí. Como usted decía, tráiganos los postres, porque tendrá postres, ¿verdad? Buenísimos. Sí, sí, sí. Buenísimos. Muy bien. Perdona, ¿tiene profiteroles? No, no, no. No, no. Todos los que trabajan aquí tienen contrato. Esto es una cosa seria. ¿Qué dice? ¿Eh? No sé. Ah, bueno. ¿Les apetece arroz con leche? No. Menos mal, porque no tenemos. Pero bueno, tenemos una tarta al whisky. No, no quiero tarta, gracias. Bueno, pues le podemos quitar la tarta y le trago el whisky en un vaso. ¿Te parece bien guapo? Mire, déjelo. Tráiganos la cuenta directamente, ¿vale? Gracias. Esa es una idea excelente. Sí. ¡Camarena! ¡Voy! Permiso, ¿eh? Hola, buenas noches, señores. Bienvenidos. ¿Qué van a tomar? ¿Cómo? ¿Qué van a tomar? Nada, porque nos vamos. ¿Cómo que se van? ¿Se acaban de llegar? Nosotros también nos vamos. Venga, vamos. Pero bueno, pero si no han pagado la cuenta. Ni pensamos pagarla. ¡Ay! Pero qué gentuza. Bueno, mire, dejémonos de tonterías. Usted está ebria. Bueno, bueno. Unos kilitos de más he puesto. Pero tampoco es para insultar. Que salga ahora mismo el encargado. El encargado. El encargado dice, está peor que yo. ¿Usted sabe cuántos tenedores tiene este restaurante? ¿Un huevo? ¿Pero qué quieres, que me lo pongan a contarlos? No, ahora nos vamos todos a comisaría. Muy bien. ¡Hombre, por Dios! Vámonos, cariño. Y ya tendrá noticias nuestras. Sí, por favor, cuánto antes. Escríbame cuánto antes. Que me quedo muy tranquila. Y cuidado con el coche. Me bebo. Ay, qué ver lo que hay que hacer para beberse una botellita de pinto tranquila. Y cuanto más vino bebo, más calentita me pongo. Y cuanto más vino bebo. Gracias. ¡Gracias!